¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy os traigo un haul. Son las cositas de tratamiento que he repuesto y algunas cosas de maquillaje que he comprado en dos últimos meses, más o menos. Así que nada, si queréis saber cuáles son las cositas que he adquirido, quedaros que empezamos. Bueno, pues empezamos por las cositas de tratamiento, ¿vale? Finalmente, mi piel está atravesando un mal momento. La tengo con falta de tono, he tenido un brote de granitos y bueno, ha coincidido también que se me han acabado varios productos de tratamiento que he estado utilizando y he recurrido a mi marca de cabecera, ¿vale? Para ese SOS, ¿vale? Que necesitaba mi piel, para responder a ese SOS que necesitaba mi piel. Entonces he vuelto, como os decía, a la Roche-Posay, que es mi marca de parafarmacia favorita por excelencia y que siempre me ha dado muy buenos resultados cuando he acudido a ella. Entonces, una de las cosas que se me había terminado era el gel limpiador, así que he comprado el de la gama Efe-Clar. Es el gel limpiador purificante, ¿vale? De este que hace espumita, que es lo que a mí me gusta. Este lo utilizo sobre todo por las mañanas y los días que no voy maquillada, también por la noche. Para pieles grasas y sensibles, creo que todas conocéis la Roche-Posay. Es una marca, como os digo, de venta para farmacias, tanto farmacias físicas como en tiendas online. Y es una marca que a mí me salva la vida siempre, ¿vale? Entonces, cuando mi piel está atravesando un mal momento o he probado diferentes cosas por esto de querer cambiar y de querer conocer el mundo y me han ido fatal, me han ido fatal, pues siempre recurro a esta marca porque me salva la vida. Lo siguiente que he comprado para probar, esto no lo repongo, pero sí se me ha terminado el serum que suelo utilizar habitualmente y un poco en la misma línea para darle ese chute de ayuda extra que necesita mi piel para volver a ser la que era. He comprado este serum 3 en 1, también de la misma gama, la Efe-Clar de la Roche-Posay. Que dice que renova la piel, afina los poros, ilumina el tono con LHA, ácido glicólico, APF, ácido cítrico y anísico. Así que bueno, no lo he probado todavía, vamos, dos días, tampoco he notado grandes resultados en dos días. Yo os iré contando. Los precios de lo que recuerde y de lo que tenga ticket a mano, os lo pondré aquí abajo en la cajita de información. Porque sé que tengo los tickets, pero no sé dónde se han escondido. Entonces, si lo encuentro, lo que encuentre, os lo pongo aquí abajo en la cajita de información. ¿Qué más cosas? También se me ha terminado la hidratante de noche y como había oído tan buenas críticas de la Efe-Clar Duo Plus, yo había utilizado muchísimos botes de la Efe-Clar Duo Normal, la utilizaba por la noche y como he oído buenas críticas y he visto y he leído buenas reseñas de esta, pues me he animado a probarla. Dice que es cuidado anti imperfecciones, corrector, desincrustante, anti manchas, elimina las imperfecciones severas, desincrusta los poros, lucha contra la aparición de marcas. Entonces, bueno, creo que cumple todos los requisitos que yo estoy buscando en este momento para un hidratante de noche. En cuanto a tratamiento, aquí se queda la cosa. No he tenido la necesidad de reponer más cosas, así que estos han sido los tres productos que he comprado para incorporar a mi rutina. Pasamos al maquillaje. Ya sabéis, os he dicho muchas veces que yo no tengo un mercado nada cerca, entonces es una suerte y una desgracia a partes iguales, pero un día pasé cerca de uno y dije, voy a pasar. Voy a pasar porque tenía que probar la base esta que se ha puesto tan súper de moda, la fijo y cubriente, con factor de protección solar del 25, que se supone, se dice, se cuenta. Es un clon de la Double Wear de Stilauder. Yo la Double Wear no la tengo, no la he probado, no os puedo decir si se parece o no se parece. Pero bueno, por 5,50€ que costó la base, esto sí que me acuerdo, pues me merecía la pena probarla. Entonces le estoy dando así un poquito de try, un poquito de trote, es la que llevo aplicada ahora mismo. Y ya os contaré, ¿vale? Si es verdad que es muy cubriente, si es verdad que dura mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aprovechando que iba al Mercadona, compré este aceite de proteínas de seda, porque os comenté en un vídeo que a mí me cuesta mucho aplicarme lociones corporales, ¿vale? Yo necesitaba algo que me pudiera aplicar dentro de la ducha antes de salir, que se absorbiera rápido y olvidarme, ¿no? Entonces muchas más recomendasteis este aceite, entonces aprovechando que fui, pues también lo compré. Y las últimas cuatro cositas que os enseño, sí, cuatro cositas más, no he tirado la casa por la ventana. Ya sabéis que yo normalmente suelo comprar para reponer o para... porque se me ha acabado un producto y busco una alternativa, ¿vale? No suelo darme excesivos caprichos, porque no se puede. Entonces si se pudiese, pues habría haoles de minutos y minutos. Pero como no los hay, pues son escasos disfrutarlos. Como os decía, las cuatro últimas cositas son de una marca nueva para mí. No es que no la conociera, pero era la primera vez que tomaba contacto con ella. Y os estoy hablando de la marca Etnia Cosmetics. Un día que fui al centro comercial Sanadú, me pasé por el stand de Etnia, que lo tenéis dentro de lo que es el Corte Inglés, en la planta de Moda Joven. Si no estoy mal informada, ahora mismo están ahí temporalmente, los bajarán, bajarán el stand a la zona de la perfumería, que es la que toca, porque tú llegas y... y bueno, está entre... es un stand de maquillaje y de perfumería que está entre ropa, entonces de entrada te choca. Y fui a visitar a mi excompañera Amaru, que estaba trabajando para Etnia. Y bueno, pues como ya nos conocemos, yo iba con ansia de conocer un poquito la marca, un poquito la firma, porque había cosas que me llamaban realmente la atención y ella fue súper amable, me lo enseñó todo, le mando un beso desde aquí. Me enseñó todos los productos, estuvo un rato conmigo, pues enseñándome las diferentes gamas, los diferentes acabados, los labiales, el tema de tratamiento, vamos, que me dio un paseo por todo el stand y me lo explicó concienciudamente. Entonces, como yo ya iba, de hecho, a por una cosa que le había visto a ella en su Facebook y que yo necesitaba para vivir, ¿vale? Había sido, lo primero que os enseño, la máscara de pestañas, efecto pestañas postizas, la Panoramic Lashes. Además, otra cosa que me dejó mega flipada fueron los precios, porque si no recuerdo mal, la máscara de pestañas me costó como 6,20 o algo así. Y iba por ella, como os digo, porque en una de las fotos que subió a Facebook, ella tiene pestañazas de por sí, pero es que esta máscara de pestañas se las enrollaba, en rollo, yo que sé, calico, o sea, una cosa bestia. Así que fue lo primero que dije, digo, vengo por la máscara de pestañas, la mejor del mundo mundial. ¿Vale? El packaging es así, es moradito, muy mono, así como metalizado. Y el tipo de cepillo es de silicona y muy finito. No es de los tipos de cepillos con los que yo estoy más acostumbrada a trabajar, ¿vale? Pero si ella dice que le encanta, pues 6,20 la teníamos que probar. Creo que también la hay en tono marrón y yo cogí el negro porque soy forofa del negro. Otra cosita que no pude dejar allí, me los habría traído todos, pero al final solo me traje este. Fueron los geles de ducha y de baño. Este huele riquísimo a papaya. Tenían uno que olía a chicle, otro que olía a galletas María, otro que olía a Coca-Cola, uno que olía a frutos del bosque bestial, uno que olía a chocolate... Bueno, tenían un montón. Rondan los 2,50€, los 2,60€. Ya os digo, aquí abajo en la cajita de información os pongo los precios. Contiene 400ml y este me lo compré para llevármelo al gimnasio. Yo hago un trasvase de un bote a otro, me llevo uno más chiquitito, para que me ocupe menos en el neceser. Y por el olor así tan fresco, tan revitalizante, tan agradable, me gusta para llevármelo al gimnasio. Pero ya os digo, que había un montonazo de olores y que yo me los hubiese traído todos. Otra cosita también que compré es esta colonia de frutos del bosque. Creo que es de la gama Happy, creo, si no me equivoco mal, ¿vale? Es esta cajita de aquí, muy mona. Y la colonia es esta. A mí me huele entre a frutos del bosque, a moras, una cosa aún así, es muy fresquita. Esta no la he comprado para mí, pero seguramente algún día también haré fush, fush, fush y me la pondré porque es un olor muy agradable. El precio de la colonia sí que sí, no me acuerdo cuál era. Y lo último que me traje, obviamente fue un labial, ¿vale? Yo, aparte de la máscara de pestañas, le dije, enséñame el labial rojo más bonito que tengas. Y entonces, ella me enseñó esta gama de aquí, la Matte Fluid Lipstick. Es una barra de labios, de estas que se llevan tanto ahora, líquida, que una vez se seca es acabado mate. Un rollo los de Sephora, ¿vale? Los Lip Satin de Sephora. Es el tono 01, no tiene muchos tonos. Había uno así como moradito que también me llamó la atención. Es tipo gloss, ¿vale? A ver si esto quiere salir. El aplicador es tipo gloss, ¿vale? Y el color es un rojo con subtonalidad fría, que tira cereza, que como sabéis, son los que más me gustan a mí. Y esto una vez se seca, se queda completamente mate. No lo he probado, ¿vale? Es la primera vez que lo uso, para swatchearlo. No lo he utilizado. Pero os lo comentaré, ¿vale? Probaré el de Sephora y el de Igual hago un invento y pruebo el de Sephora y este a la vez. A ver si me duran igual, porque el color es bastante parecido. Y, bueno, pues no sé cuánto me costó, pero mucho más barato que el de Sephora. Entonces, la verdad que es una marca que me ha sorprendido. Lo que vi, lo que toqueteé y lo que yo tengo me ha gustado bastante. Los precios son muy asequibles. Tienen un poquito de todo, ¿vale? Y, bueno, creo que es una marca que va a dar mucho que hablar de aquí en adelante. Así que nada, estas han sido mis compritas de tratamiento y de maquillaje en los últimos tiempos. Espero que os haya resultado entretenido, no haberos generado demasiadas ansias. Aunque, bueno, si os he generado ansias, son cositas muy económicas y muy asequibles. Mañana más y mejor y muchas gracias por verme. Chao.